El director general Su función El que va La pronuncia de que te facilite Toda la documentación Y el segundo punto El bach Al tqw Y el tqw Y el tqw Y el tqw Su función es Buscar Y vender Todos los productos Y también la preparación Y la preparación De que se trata De que se trata Siempre tiene que ser Como un intercambio Con la Normalmente suelen ser Ferias Digamos De entre Nacional Y internacional Y hay un proyecto De preparación Para que podamos Seguir con esta función De la preparación Artesanal Ellos lo que siguen También a preparar Personal En el sector 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 En toda la juventud Que tiene la primaria Tiene la De granula primaria Que normalmente lo preparan Para que tenga Una diploma Para que De prepararse La diploma De preparación En el sector La institución de Número se lleva a la academia y se lleva a la ciencia y se lleva a la aplicación de ingenier es un ingeniero de aplicación el colectivo que va a de la comunidad se puede querer de la tecnología de la universidad y este que tiene el trabajo y este que tiene el trabajo esta es la forma de hacer en combinación con el Ministerio de la Preparación la que financia siempre debajo de ellos aquella persona que se dedica al artesanal siempre que esté preparando físicamente en el local donde le están preparando y también lo que es el visual normalmente en otro centro en la cámara de comercio tenemos un convenio con todo el artesanal en el artesanal en el artesanal 255 milagres y una persona tiene 65 milagres pero nosotros pensamos que este artesanal es una de las mismas entonces tenemos una de las mismas y haremos una de las mismas para que el artesanal nos enseñamos un ejemplo para que el artesanal también tenemos que hacer un acuerdo a la asistencia con el artesanal y la usada con los trabajadores que nosotros tenemos en el artesanal el artesanal con nosotros con las mismas El importante es que se trata de la mejor manera de que el gobierno sea un poco más allá del mes. Así que tenemos un gran esfuerzo. A ver la práctica del trabajo que se trata de la práctica. Se trata de la práctica de la práctica de los trabajadores. Se trata de la práctica de los trabajadores que se encuentran en la práctica de las mujeres. Para que la práctica de las mujeres se encuentran en la práctica de las 10 o 15. y dar la bienvenida a todos en este sitio es un sitio para todos esta es nuestra propia casa el artista de los maujer ¿Por qué semejaba que nosotros aburríamos este punto de la clases de medios de edad de la ciudad ? ¿Por qué nos preguntamos si semasculamos este punto de esclare lo que se trataba de un pedazo en este punto, porque seiene que nos enfrentara a la clases de la colonie? Entonces, vamos a generar la clases de la calda. porque la artesanía es todo que han sido personas normales de todas las clases y el pueblo de la ciudad se dice que el pueblo no hay que recordar que el pueblo de la ciudad no se acerque entonces nosotros necesitamos que el pueblo de la ciudad y el pueblo, el pueblo de la ciudad y el pueblo de la ciudad y los pueblos de la ciudad La gente se hace del ejemplo que el muestre es aplicando el mantenimiento del pacífico del pacífico. Si ellos se pueden ver cómo campanilla el muestre es el mantenimiento del pacífico, así que para que hoy el movimiento de estas estrellas han volvido a un cambio de anderes. Nuestro al pacífico del pacífico que el pacífico el pacífico談o con nosotros y suicidio del pacífico. Los amigos que nos ayudan a dar la campana del tema del pacífico o en la fazia de la disciplina. La primera vez que apoyar esto son los responsables políticos. Quisiera que cuida el señor y el señor y el señor, los padres, los hermanos y los hermanos y los hermanos. Para que podamos decirle a la Mashman y a la Alicina y a la Alicina. Y a la Alicina y a la Alicina y a los hermanos. Gracias por ver el señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.